El día de hoy Sigue jugando con la pelota un momentito Esta historia básicamente es Puede ser apoyado Apoyado y ves que pasa O sabes este punto Tira para allá Voy a cortar para abajo y un poquito más para allá Justo eso Vale 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 Vale, pues sentado Vamos a bajarlo, sentado ¿Sabes por qué te lo digo? Porque si le pruebo Ok Vamos a hacer muchas arrugas Me encanta Con la pierna segunda, claro Solo dos manos ¿Vale? Esta, esta, la tenemos La tenemos Ahí está, ahí está Sube la otra Ahí está ¿Chicos? Es que nada Es que nada, es exactadísimo Ahí sí que va Es que nada, es exactadísimo Ahí sí que va Es más difícil Es más difícil enfrentarme a una sesión de fotos O a cualquier cosa que sentarme en el coche Que después de hacerlo tantos años me siento como en casa Y me siento mucho más cómodo Luego aquí pues siempre te piden que pongas alguna cara, algún gesto Y no somos modelos, no somos actores Y nos cuesta un poquito más de trabajo Bueno, el nuevo cambio de imagen No creo que haya cambiado la persona o el Fernando que había el año pasado Pero bueno, un poco también al cambio de escudería pues afrontas nuevos retos Y un poco la imagen viene también relacionada con los momentos de tu vida Y para mí sin duda alguna es un nuevo reto Una nueva etapa en mi carrera deportiva a partir del 2007 Y por qué no, un cambio de imagen que también tenía ganas Un cambio de escudería, una nueva etapa en mi carrera Con muchas ganas de afrontarla Y bueno, me siento un piloto renovado Y bueno, y todo lo que es aparte de las carreras También me siento muy bien, muy cómodo Con toda la gente que quiero Y bueno, estoy en un momento de mi vida muy bueno Bueno, pues siempre la afrontas con mucho optimismo Cuando estás en los primeros meses de la temporada Crees que puedes repetir el éxito Crees que puedes hacerlo otra vez bien Y no hay ningún pensamiento malo Suelen llegar durante la temporada Cuando te salen mal las cosas Que puedes tener alguna duda Pero bueno, ahora en este inicio de temporada Todas las expectativas son buenas Y todos los pronósticos también Ante una gran cita, un evento Como puede ser un Gran Premio Fórmula 1 Pues tienes que mantenerte lo más relajado posible Y antes de la carrera o antes de la crono Pues si puedes incluso dormir media horita en el circuito Pues te viene bien para luego salir a la carrera Y estar concentrado en lo que importa realmente Que es el coche y la carrera No todo lo que envuelve al Gran Premio Bueno, el Grupo Pinar ha sido siempre una relación muy cercana Una relación en la que me he sentido muy cómodo Y bueno, pues renovar con ellos ha sido una gran satisfacción para mí Y bueno, pues también sesiones de fotos Intentar ayudar a Grupo Pinar en sus objetivos Pues siempre es reconfortante para mí Y bueno, pues creo que tenemos una relación muy estrecha Y en la que me siento muy feliz Sí, sin duda alguna Tengo la gran suerte de contar con patrocinadores Que son líderes en sus sectores Y Grupo Pinar es uno de ellos Yo creo que nos unen muchas más cosas Aparte de ser líderes en algo Yo creo que profesionalidad, trabajo en equipo Seriedad es uno de los valores que compartimos Tanto el Grupo Pinar como yo cuando estoy vestido de piloto A las seis y media Fernando con el look nuevo que tiene Creo que tiene una imagen más contemporánea Realmente para mí hay una mejora Con esa estética quizá también está como más cercano a lo que hay en la calle Para mí Y es un corte como más moderno, más dinámico El hecho de que tenga ese corte de pelo así como con trasquilones Pero un poco de diseño me parece que favorece la cercanía Favorece el dinamismo Tiene una mirada muy brillante, muy limpia Muy honesta Y quizá esa es su máxima fuerza Yo creo que es la mirada La tranquilidad que transmite Y cercanía en cierta medida también con su cara Pero sobre todo con su mirada Yo diría que es el punto fuerte de la mirada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con su mind Colectivo